Amigos aquí hay anonas, ya hay anonas y hay pinzanes amigos, hay pinzanes y anonas para el que quiera, para el que quiera se las mando, los pinzanes se los puedo mandar sin semilla pero las anonas no, las anonas no, hace daño, se aguadan y se echan a perder, y acá de este lado hay calabazas, para si quieren también. Y aquí enfrente hay miel, es original, a como de litro, a como de litro, a como de litro, aquí hay miel de abeja 120, calabazas, pinzanes, anonas, y estas son guanábanas, ya los plátanos ya los conocen, pero las guanábanas no.